Hola, mi nombre es William Bravo, soy profesor tiempo completo de San Isidro, veo las carreras de sistemas y de software y les voy a hablar sobre la competencia Pensamiento Crítico, aplicado en el curso de primer ciclo Programación 1. Básicamente, como los chicos vienen de transición del colegio a la universidad, se les pide que analicen y piensen en ejercicios de la vida real, como reservar un libro, como tomar un bus, y también en ejercicios más aplicados a ciencias, como por ejemplo calcular un promedio, como aplicar volumen diaria, y una vez que ellos lo piensan, lo analizan y explican el paso a paso de cómo desarrollar estos problemas, los codificamos y lo aplicamos en un código o en un programa. Muchas gracias.